Hola, yo soy Lani Maldonado, una reportera de WNEP. Estoy reportando el pronóstico preparado por el meteorólogo Alec Muzikowicz. En nuestra página web puedes encontrar información en español del tiempo, especialmente cuando el tiempo está severo. Está muy importante decirles las últimas noticias para proteger nuestra comunidad hispanohablante cuando el tiempo amenaza su comodidad y seguridad. Después de los remanentes de Debbie, tendremos una semana mayormente seco. El lunes será el día más fresco de la semana y las temperaturas subirán durante toda la semana después. El lunes estará mayormente soleado, pero hay una pequeña posibilidad de aguaceros aislados por la tarde. Lo mismo para el martes por la tarde. Las temperaturas para el lunes estarán en los rangos de los 70 grados y el martes será el más cálido que el lunes. El miércoles y el jueves estarán entre los altos 70 y los bajos 80 grados. Y aquí está su pronóstico extendido de 7 días. Esta semana será mayormente seca, pero tengo ese paraguas cerca por la posibilidad de aguaceros durante toda la semana. Y aquí en WNIP estamos orgullosos de recibir a todos quienes viven en el centro y noroeste de Pensilvania. Espero que tengan una buena semana. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.